hola muy buenas a todos los de bruces desde el estado español para todos vosotros y nada que estamos encantados de participar en el internacional punk rock festival y os vamos a dejar unas canciones y tal vale hemos montado aquí un pifostio para grabar en el local que ni cabemos luces y sonidos muchísimas gracias a mario que está por ahí detrás y a las eres que han venido a preparar todo esto y esperemos que suene bien vale salud y ya que ellos son los bien en esta llama desde como una epidemia se quitaron las caretas su discurso de odio siembra hemos olvidado la historia de penos en gran enfrente salimos de las judetas la respuesta la historia la historia la historia la historia la historia Dividen, mienten y empujan al miedo Haciendo parada de su arrogancia Y ahora quieren volver atrás La intolerancia extrema vuelve a golpear Así como una epidemia Se quitaron las caretas Su discurso de hoy lo siembra Hemos olvidado la historia De seros tendrán enfrente Salimos de la zuneta Y abre su estación directa Juntas hasta la victoria No se como una epidemia Se quitaron las caretas Su discurso de hoy lo siembra Hemos olvidado la historia De seros tendrán enfrente Juntas hasta la victoria Juntas hasta la victoria penal Juntas hasta la victoria Juntas hasta la victoria Alimentando la ira Juegan con tu libertad Crean un aire de odio Que ya no pueden parar Sabes que eres su enemigo Si no piensas como él Te has cruzado en su camino Y no innovar en retroceder Y no innovar en retroceder Perdido en la oscuridad Callejo sin salida La vida que no volverá Crecen sembrando el miedo Y combater con fuego Quieren cortar tus alas Encadenarte al suelo Es un jodido infierno Manipulan y eliminan Con chocha la impunidad Decir mucho una mentira No lo convierte en verba Matado de pies y mano Ya no puedes discernir Quien lo es bueno y quien los malos Y no puedes elegir Perdido en la oscuridad Callejo sin salida La vida que no volverá Crecen sembrando el miedo Y combater con fuego Quieren cortar tus alas Encadenarte al suelo Crecen sembrando el miedo Y combater con fuego Quieren cortar tus alas Encadenarte al suelo Es un jodido infierno ¡Ey! 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 ¡Es un jodido! ¡Ey! ¡Es un jodido! ¡Ey! al revés, muero, pero siempre estoy de pie, he aprendido a no hacer ruido cuando vuelvo para casa, me he sentado en un cordillo para ver si se me pasa, salgo, a ver las sombras por el tejao, muero, y el mundo se me ha parado, he guardado en el bolsillo arena de la última playa, me voy a hacer un castillo con las lonchas de mi alma, no tiene albelas ni bandera, no lo guarda ningún ladrón, tiene ladrillos de penas, se agrietan, se agrietan, se agrietan, si sale el sol, si sale el sol, adiós castillo, si sale el sol, nos volveremos a ver, si sale el sol, verás que todo lo quema, si sale el sol, si sale el sol, en el castillo, chale, Sueño, que habré dormido en cualquier lugar Bebo, casi nunca pa' olvidar Caminando sin parar, vagabundo de escaleras No soy de mirar pa' atrás, el seguro será penal No tiene almenas de banderas, no lo guarda ningún dragón Tiene ladrillos de esperas, ya no están si sale el sol Si sale el sol, adiós castillo de arena Si sale el sol, no sobrejemos a ver Si sale el sol, no sobrejemos a ver Si sale el sol, desde el castillo de jardín Si sale el sol Si sale el sol, adiós castillo de arena Si sale el sol, no sobrejemos a ver Si sale el sol, verás en todo lo que va Si sale el sol, desde el castillo de arena Si sale el sol, adiós castillo de arena Si sale el sol, no sobrejemos a ver Si sale el sol, verás en todo lo que va Si sale el sol, no sobrejemos a ver Si sale el sol, no sobrejemos a ver Si sale el sol Si sale el sol, no sobrejemos a ver Si sale el sol, que vas a grabar Si sale el sol, no sobrejemos a ver Si sale el sol Viedo el vino y al pensar Si me sube una sonrisa Hecho un trago, siento frío La mesa desordenada llena de vasos vacíos Un CD que canta blanco de memorias de otros brillos Y hasta el mirada lo que agita mi alma Terminaremos juntos en mi cama Otro viaje, otra canción Saboreándonos sin prisas Al besarte escalofríos La mesa desordenada El amargo en la garganta Que entre el humo y otro trago Me deslizó entre tus bragas Y a las mil lenguas lo que agita mi alma Terminaremos juntos en mi cama Sexo salvaje, pisar acceder amor Cuando se acaben las palabras En nuestra historia lo más distante tú y yo Y a las arañazos en mi espalda ¡Gracias! ¡Gracias! Que eso salvaje, pisar acceder amor Cuando se acaben las palabras En nuestra historia lo más diste entre tú y yo Ya la araña cruce en mi espalda Sexo, salvaje, pisar, acelerador Cuando se acaben las palabras En nuestra historia lo más diste entre tú y yo Ya la araña cruce en mi espalda La mala hierba que crece a raudales De su camino quieren arrancar Hornas que tiren o clauden puñales En cualquier parte volver a brotar Echan al suelo semillas infectadas Para acabar con esta situación Forman patrullas, controlan y rezan La mala hierba no cae tu odio La mala hierba crecerá La mala hierba somos más Extendiendo sus brazos entre la buena gente La mala hierba es el sueño Nos intentaron callar con venenos Borras y gases calman su opinión De la cadena soltaron sus perros La mala hierba los envenenó ¡Cago en Dios! La mala hierba crecerá La mala hierba somos más Extendiendo sus brazos entre la buena gente La mala hierba es el sueño ¡Somos tu y yo! La mala hierba crecerá La mala hierba somos más Estreniendo sus brazos entre la buena gente La mala hierba crecerá La mala hierba somos más ¡Somos más! Estreniendo sus brazos entre la buena gente La mala hierba La mala hierba La mala hierba crecerá